Tal y como lo instruyó el presidente de la República, Nicolás Maduro, los habitantes de este populoso sector caraqueño ya cuentan con su espacio de encuentro para el socialismo. Con la finalidad simplemente de, uno, motivar la participación de la juventud venezolana, dos, empezar el inicio de los pregoneros y pregoneras del periódico 4F. Este mismo punto aquí en la Plaza Bolívar de Antímano va a servir como punto de entrega de este glorioso periódico. Esta esquina caliente es sumamente importante, porque de aquí le vamos a mandar mensaje a toda la población antimanense, le vamos a mandar mensaje al mundo de que esta parroquia es revolucionaria, le vamos a mandar mensaje al mundo y al país de las necesidades de por qué votar por la revolución. Bajo este toldo, los revolucionarios de corazón y convicción podrán debatir diferentes temas de interés para la construcción y el fortalecimiento del pensamiento crítico. En este sentido, los precandidatos a este circuito se expresaron. Aquí está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela debatiendo, construyendo patria, debatiendo con ideas, con patriotas, porque eso es lo que somos. Una juventud que crea, una juventud que transforma, una juventud que trabaja, una juventud profesional, que es joven, que es madre, que está ahí pues con su pueblo, diciéndole a la canalla fascista que más nunca volverá. Para nosotros, garantizar que este 28 de junio, la participación de más de 3 millones de compatriotas, para que ellos vean cómo se organiza un partido. Este circuito es un circuito ganador, este circuito es un circuito del comandante Chávez, y aquí hay muchos logros, y nosotros, el pueblo venezolano, lo estaremos defendiendo siempre. En las 22 parroquias de Caracas, se realizaron inauguraciones de estos espacios permanentes. Adriana Larroca, La Noticia.